Bueno, señores, buenos días. Nuevamente les digo, bueno, este es el hospital, este es el sanamiento por dentro. En breve no lo voy a hacer para mostrarles, porque si les explico podemos conversar todos días acá y no acabo. Miren, ese módulo de allá es lo que es el módulo de saneamiento, saneamiento ambiental. ¿En qué es? Ahí va la gente, digamos, que un perro lo mordió, ¿cierto? Entonces, ¿qué va? Y ahí hay consultorio, hay baños, hay una perrera también ahí. Es donde y cuando vengan para poder analizar, digamos, a los animales y tener rabia, ¿no? Ese módulo. Este módulo de acá es el módulo de neumología. Es un poco apartado porque hay que la gente que sube enfermedades bronquiales, o a veces no puede estar en contacto con nosotros. Es por eso que su consultorio, su servicio es acá, es un poco alejado, ¿no? Y eso es por acá y solamente acá lo atienden y igual se retira la módulo, para que no haya contacto con todo el hospital. A ver, vamos ahora, vamos a ver el módulo. A ver, vamos a hacer un breve, ¿no? Para otra hora, ¿dónde vas a ver? Estoy bien de chico, ¿verdad? Estás bien. Los servicios higiénicos completos. Esta parte es por eso que venimos acá, podemos ingresar al consultorio, este va a ser el expedio de medicamentos, este es el módulo, el otro es el depósito. Entonces, ¿cómo se llama? Si venimos, viniendo por acá, ¿cuántas partes? Laboratorio y laboratorio. A este lado de acá está la sala de rayos X. Y todos los componentes aquí tienen la sala de rayos X. No se queda disponible. Esta parte es bien interesante en los hospitales, justamente estábamos hablando mucho. ¿Cómo estáis, compañero? ¿Qué pasa? Lo que nos falta también es... Bueno, les dejan los equipos y cada rato lo llaman al señor de equipamiento y dicen, ¿sabes qué, ingeniero? No sé cómo funciona esto. No sé cómo funciona esto. Entonces, eso no es. O sea, tiene que ver también... Me parece muy bien lo que están preocupando ustedes de verla y arro del personal que va a trabajar acá. O sea, acá, imagínense... Ni siquiera trae tres a las operaciones libre. Porque no... Los rayos X no pueden salir de esa batería. No se lo van a hacer. 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 Esto está ya como pruebas. O sea, no se lo van a hacer ese problema de que los que vamos sin energía no pueden funcionar la luz. Este es el incinerador que te digo, aquello es el generador eléctrico. Tenemos un generador eléctrico que está en todos lados, tiene que contar con un generador. Porque si se corta la luz y en una sala de operaciones se muere el paciente. No sabemos, pero ahí es esto. No se lo van a hacer para que se vea todo esto, para que puedan verlo. Que me ha desplazado lo que nos dice. ...por qué tiene oficio más. ...por qué tiene oficio más. ...para, para, para... ...¿qué te lo miras usted? ...para la mujer que es nueva. ...la mujer que es nueva. ...el Hey, yo quiero ir al amor. ¿No lo sigo más? ...la botellita de aceite es... ...se va a hacer para la mierda, dame. ...no... ¡No hay que abrir. Se ha convertido en miedo. ¡Gracias!